para toda la raza de las redes sociales Mariano Barba aquí en el detrás de cámaras de mi video nuevo se llama estoy feo pero estoy de moda un abrazo para todo el país de México Estados Unidos también, un abrazo Centro y Sudamérica, todo lo hispana Mariano Barba, los amo